Seguimos en segundo lugar mundial. A ver, ¿por qué no lo lees, Jesús, de favor? Porque me han dicho que no todos tienen pantalla y que escuchan la mañanera. Bueno, aquí estamos viendo la gráfica, pero muchos la escuchan por radio y hace falta… Con internet la gente se pone a hacer otras actividades mientras se escucha la mañanera, trabaja, hace labores del hogar. Digo, es que así comentan. Sí, sí. Entonces, que escuchen. Bueno, este es el resultado de la encuestadora de Estados Unidos, Morning Consult, que hoy dio a conocer los resultados de esta encuesta internacional de esta semana. Y el primer ministro de la India, Narendra Modi, es el que tiene mayor aceptación de sociedad, el 70 por ciento y un 24 por ciento de rechazo. El segundo mandatario en el mundo que tiene más apoyo o aceptación es Andrés Manuel López Obrador, de México, con el 62 por ciento, el 34 por ciento de rechazo. El tercer presidente es Javier Milei, de Argentina, con 60 por ciento de aceptación y el 37 de rechazo. Viola Amher, de Suiza, tiene 53 por ciento de aceptación y 25 de rechazo. Y estos son, digamos, los mandatarios que tienen una evaluación positiva. El resto, pues, es de menos del 50 por ciento. Por ejemplo, Donald Toss, de Polonia, tiene el 48 por ciento de aceptación, pero ya el 41 por ciento de rechazo. Simon Harris, de Irlanda, el 47 por ciento de aceptación y el 37 por ciento de rechazo. Luis Ignacio Lula da Silva, de Brasil, tiene el 44 por ciento de aceptación y el 51 de rechazo. Anthony Albanese, de Australia, el 44 por ciento de aceptación y 44 por ciento de rechazo. Giorgia Meloni, de Italia, el 42 por ciento de aceptación y el 52 por ciento de rechazo, es mayor ya el rechazo. Pedro Sánchez, de España, 38 por ciento de aceptación y 56 por ciento de rechazo. Alexander DeCroix, de Bélgica, tiene el 38 por ciento de aceptación y 47 por ciento de rechazo. Joe Biden, de Estados Unidos, el 37 por ciento de aceptación y el 56 por ciento de rechazo. Recep Tayyip, de Erdogan, de Turquía, tiene el 35 por ciento de aceptación y el 57 por ciento de rechazo. Urk Christensen, de Suecia, tiene el 34 por ciento de aceptación y el 53 por ciento de rechazo. Mark Ruth, de Holanda, tiene el 34 por ciento de aceptación y el 60 por ciento de rechazo. Karl Nehammer, de Austria, tiene el 31 por ciento de aceptación y el 61 por ciento de rechazo. Justin Trudeau, de Canadá, el 30 por ciento de aceptación y el 63 por ciento de rechazo. Cyril Ramaphosa, de Sudáfrica, tiene el 26 por ciento de aceptación y el 64 por ciento de rechazo. Jonas Garestor, de Noruega, tiene el 26 por ciento de aceptación y el 67 por ciento de rechazo. En el caso de Alemania, Olaf Scholz tiene el 25 por ciento de aceptación y 69 por ciento de rechazo. Aquí todavía están tomando en cuenta a Rishi Sunak, que ya es el primer ministro de Inglaterra saliente, tiene el 25 por ciento de aceptación y 68 por ciento de rechazo. Emmanuel Macron, que acaba de realizar elecciones, tiene el 21 por ciento de aceptación y 73 por ciento de rechazo. Su Yu Yeol, de Corea del Sur, tiene 20 por ciento de aceptación y 74 por ciento de rechazo. Peter Fiala, de la República Checa, 19 por ciento de aceptación y 74 por ciento de rechazo. Y en el caso de Japón, el primer ministro, Fumio Kishida, tiene el 13 por ciento de aceptación y 72 por ciento de rechazo. De tal manera que el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, es el segundo lugar de aceptación. De acuerdo a esta empresa, Burning Consul. Vamos a incluir a Chanchamito también en la despedida. Gracias, presidente.